Música Ah, pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda Con amigos y la banda, sin contar en las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza, que no llegue la tristeza También hay intención pasa pa' seguir la borrachera La burra de mi compañía Sabiendo quién era yo, de mí tú se enamoraste Me acabaste Me acabaste Yo no cometí el error, tú solo te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Y ahora estás asustada con la sombra de tu cuerpo Estás bien arrepentida, echaste a perder tu tiempo Y quisiste adueñar y tú, escogiste mal momento Tomemos todo 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 Alguien, compadre, en esta tarde Préstamos corridos Gracias por los aplausos Allá está la carrera de la tarde, compadre Muchas felicidades por ahí por la cuadra de ganadora La tremendo capaz de la sierra Ya nos damos de ese ejemplar ¡Compadre, chuy! ¡Adi no más, compadre! Soy trojero y me gusta hacer borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Dando dinero pa' tomar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantear Aquí en el Valle Torititos me conocen Ayer pa' acá le voy a gozar de un amor En San Perito también tengo una pollita En Santa Rosa me encontré una nueva flor ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Buenos días, compadre! Soy trojero, soy un triste navegante Voy como el ave que se crea de flor en flor Un ganorero, soy feliz, no ni mi volante No vivo en reino ni peleo por un amor Traigan las otras de cerveza y otras palo Y que me toquen un corrido en la corredor Por Dios Santito que pa' mí la culpa es pecho A esa agüerita me la llevo en mi cabello ¡Adi no más! Allá pa' la red de Santiago de Campo en esta tarde de carrera ¡Saludos! En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Donde se goza de la polca y del amor Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Viendo por ellas, aunque sea la bendición A ver, muchachas, ¿quién vende el once? Ven por favor, Karina ¡Joder, ya! ¡No lo vas a regañar! ¡Joder, ya! Recuerda que por la noche ya estaremos con el grandioso Leire ¡Gracias! 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 ¡Ahí, ahí! ¿Quién trae el 7? 2 ejemplares de Ocampo se miden en pista la escondida de Bustamante ¿Cuál es la monja? Esta es la monja llevando en sus lomos a Rodrigo Perales, el famoso capaz de las... Se llama el tema de los dos vicios y dice más o menos así compadre Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Son las cosas... Los lomos de un buen caballo y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Al lomo de un buen caballo y las ancas de un buen caballo y las ancas de un buen caballo Bien agarrada, bien agarrada, bien la monja Bien la monja, bien la monja Hay que ver la carrera amigas, esperamos veredicto 5 de la tarde Octava carrera que nos... Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!